Yo peleo. Vengo decidido a luchar por lo que quiero. Y lo haré hasta agotar mis fuerzas, si es preciso. No voy a rendirme. Quien se enfrente a mí, debe saber que no retrocederé. Cuando el verano se acerca a su fin, los machos de ciervo ibérico, hacemos del bosque mediterráneo que cubre el sur de la península ibérica, un campo de batalla. A él acudimos para dirimir quién se gana el derecho a procrear. No tengo miedo. Seguiré combatiendo hasta proclamar que soy el mejor.